Dios te bendiga tu hermano y amigo siervo del señor Reinaldo Martínez es un privilegio llegar a ti somos presidente del ministerio evangelístico abriendo los cielos me impactó una palabra muy poderosa cuando Jesús ministraba la palabra de liberación de sanidad de milagro la gente escuchaba la fama la historia como Jesús operaba en qué dimensión los milagros fluían la fama de Jesús crecía de tal forma que llegaba a la noticia a los enfermos llegaba la noticia a los cautivos y un día dice la biblia que llegó Jesús a Quericó y la gente en Quericó estaban cautiva pero Jesús llegó bajo una dimensión que fue a libertar a esos cautivos de estos cautivos se encuentra Bartimeo el ciego Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando pero me llama tanto la atención cuando Bartimeo escucha hablar de Jesús empezó a invocar el nombre de Jesús la biblia establece que cuando él empieza a invocar el nombre de Jesús la gente le daba falsas esperanzas la gente decía cállate ya no hay esperanza para ti yo vine a hablarte hoy no mire y no te enfoque en los hombres porque los hombres minimizan lo que Dios puede hacer en ti por eso me llama tanto la atención que cuando él invocó el nombre de Jesús inmediatamente Jesús lo mandó a buscar pero en las antigüedades los enfermos estaban clasificados tenía su identificación tanto como el leproso tenía su lecho tanto como el ciego tenía su capa tanto como el leproso tenía su campanita pero me llama tanto la atención que cuando Jesús lo mandó a buscar lo primero que hizo Bartimeo fue arrojar su capa que lo identificaba lo que te viene a hablar de parte de Dios y arroja tu problema Dios no puede trabajar en tu presente si tú caminas en tu pasado todavía Dios le está hablando a alguien hoy quiero trabajar contigo por el necesario que tú te olvides del pasado y empieces a caminar en un presente lo primero que Bartimeo le dice al Señor quiero recobrar la vista si está hablando de recobrar es porque en una ocasión la tenía hay gente que tiene que volver a recobrar ese ánimo hay gente que tiene que volver a recobrar esa unción hay gente que tiene que volver a recobrar ese potencial en el Señor no te enfoque en los hombres los hombres te minimizan pero Dios te suma Dios te bendiga y Dios te guarde